¡El Magallanes! Ok, son las 6 de la mañana y pues en unos momentos ya vamos a agarrar camino para Texcoco y pues ahí les voy contando qué show Por si tienen duda de cómo se ve mi litera en el camión, pues básicamente es una cama, pues aquí tengo fruta para el camino, un libro, mi lámpara, aquí se conecta mi teléfono Aquí está la mochila, mi agua y pues aquí estoy yo, básicamente es todo Ya son casi las 12, casi las 12 del día, quizás llegamos como en unas 3 horas Pues esto se trata de viajar y viajar y comer en carretera Y viajar Ya son como las 3 de la tarde, apenas llegamos al hotel y ahorita pues vamos a ir a comer para descansar un ratillo y ya después irnos al Palenque Master Sol, Toledo Chingale Master, chíngale ¿Quién? Yo otra cosa puedo hacer yo bien, ma ¡Ah, tocar, bien perro! Pues bueno, hoy toca comer quesadillitas bien ricas Eh, ¿cómo estuvo la comida, güey? Todo bueno, pues solo de dueño Pues bueno, ya llegamos Ya llegamos, este, salimos en un rato, por lo pronto pues toca dormir Porque aquí se duerme cuando se puede Y si se puede, se duerme Así es que, bye Ya vamos de salida al evento, ahora sí Y lo único que queda es cotorrear en el camión Ahora sí, aparece el señor Julián Quiero aclarar que estaba pendejamente nervioso Y según yo intenté hablar con él Pero ahorita que estoy editando el video me doy cuenta que me vio bien pendejo Así es que, una disculpa, estaba muy nervioso Ya estamos listos aquí con el señor Julián Yo no estoy listo Bueno, ah, yo estoy listo Pero ya me necesito para subir al Palenque Este, pues antes que nada La primera que le toca es el Texcoco Ah, sí Antes que nada, este, quisiera agradecerle públicamente Ya ante mi gente del canal por la invitación La neta, la neta me está cambiando la vida Y neta le agradezco la oportunidad como no tiene una idea O sea, al chile No, no, no Corte Hombre, así, así No, no, no Este, no, pues nomás es agradecerle y todo Y pues muchas gracias por Por la invitación de nuevo Y pues Ay, que soy duro Primero Bienvenido, sabe que siempre nos cae Un elementazo Muy buen músico Buen, buen elemento, digo Y refrenos así de buen elemento Porque Personalmente Y todo, no Aquí Aquí es lo que más se acepta Y eso es muy bien visto Creo en todos lados A todos esos seguidores Y la gente que lo apoya Buen viejo Salud Ya, ahí tienen Ahora sí, ya salió el señor Julio en el video Para que no digan que nos sale Ya nada más es cuestión de Afinar el instrumento Ya estamos casi listos para salir No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente Me voy a arrimar un poquito más Así va a estar la cosa aquí en el En el palenque Ahora sí, vamos a tocar Ahora sí, vamos a tocar No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente No sé si alcanza a no ir la rechifla de la gente me encantaría colocar las canciones completas verdad pero por una cuestión llamada copyright pues me voy a limitar a ponerles unos cuantos segundos de cada pieza así es que continuamos ya quedo, ya acabamos, ahora empecemos al hotel, como me Lucas, William, estuve un perro, no eres un perro, como Tavo y pues bueno, me reporto hasta llegar al hotel, pues ahora sí que cambiarse, Toledo Pechillo, Changel, Tropeta, y pues nada ahorita, ahorita nos vemos ya estamos cambiando, ya estamos en el camión, ahora sí, rumbo al hotel segunda fecha, Texcoco otra vez como técnicamente llegamos bastante temprano, pues ahorita vamos a ver lo que es el Soul Check, realizado por los ingenieros, no sé si alcanzan a escuchar pero pues la batería ya está pusiendo calada este vlog se iba a tratar de esperar y de comer, así es que pues salimos a comernos unas deliciosísimas tortas de tamal yo le encargo una torta de rajas al chile que una de las cosas más ricas de aquí, de aquí del distrito ah, las tortitas de tamal culada me cago cada que don Julio me presenta, Copabaquita y ayer nos presentó a todos, a todos, este, inclusive también a Changel, a Tavo, todos por los que estamos más nuevos el señor, mis respetos ahora sí, ya estamos listos para salir, este, ya no más falta que nos den la señal pero, ya estamos Licha, saluda para el vlog Licha es el encargado de poner las letras en las habitaciones el de frontera el de frontera el de frontera el de frontera ah, es el de frontera aquí el señor Mamori el señor Netillo gran cantante, compositor ahí síganlo échese un anuncio, échese un anuncio solo para toda mi gente, saludos a su amigo Neto Cuevas ahí para que me sigan en las redes sociales Neto Cuevas oficial ahí está Neto Cuevas y pues ahorita ya vieron algo en nave pura asistencia acabe de llegar el señor Mike quien es el encargado de redes y de grabarnos bien guapos acá en las presentaciones hola amigos, ¿cómo están? en México acabo de sufrir un momento bien pendejo ya ven que estaba bien chingona ahí abajo se me olvidaron estas cosas wey, ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo lo de Missy Nives? te quedaste igual wey Missy Nives a la locura verga yo, 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 yo yo, yo, yo yo, yo ¿cómo te? amigo, amigos mi compa mi compa el Rey del Bailer Julián Álvarez menseño andai Magallares ¡Gracias! 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 Pues ya está listo, ya acabamos el segundo evento y estuvo muy perro, así es que, ¡pues vámonos! Mira, checate el sabor Pero espérate, espérate Hablas un poco de los palitos Mira, este te voy a hacer... Está diseñado especialmente para las cumbias rápidas Da un sabor sensacional Este... Este es para las baladas, es un poco más suave ¿De qué material provienen? Más suave Este es un plástico alemán Plástico alemán No sé las características de los componentes, pero sé que es alemán Este... Es para los boleros Es del ganchito Y este... Es la refacción Digamos Ahora, ya solamente queda regresar a casa Buenos días Tenemos ahí en la dirección, pues... Al Máster Al Pecas El buen Kibe El Vale Y... Bocho Ya grabó Saludones Saludones Y yo los voy a ver comer Porque yo no como pescado Eh... Estoy nervioso ¿Qué se siente grabar Kevin? Y un perro Espero sentirme así de perro yo también Este... Ya no me quiero mover de aquí Pero bueno Compomáster Lo esperaba Pero... Me di cuenta de un pequeño detalle Estoy aprendiendo un montón de cosas en este mismo momento Y no me lo esperaba Pero... Bueno... Pues ya quedó Ya grabé mi parte Este... Opiniones Máster Todo el chingazo Felicidades viejo Ok Tiene un disco muy chingón Eh... Muy bien elaborado Y este... Con todo el flow Del Máster Magallanes Jajaja Acá compa Vale Otro de los arreglistas Que es la mera... Puedo decirlo Si No, de hecho Es la mera verga Chiflando Pasa la pinche cuerda mi compa Hola Un saludo para todos Un saludo con Magallanes A toda la raza que participamos aquí Eh... Esta el vaquita Eh... El vaquita ya va a entrar a... Casi nadie Efectivamente No les puedo mostrar absolutamente nada de lo que grabé Nada Pero bueno Aquí los dejo con estas bellas imágenes del día de grabación Pasemos a la siguiente fecha Cuarta fecha Tepatitlán, Jalisco Hoy nos toca echar un palenque en Tepatitlán Bueno... Tocar en un palenque Pero... Entendieron Tocas... 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 Pues ya toca... Comer Eh... Pues quisiera wey... Pero no... No puedo comer pronto... Sabore Compa Kevin... Compa Chines Tocas... 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 Cuerna... Tocas... Tocas... Toc Gos Pig en... Tocas... 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 ¿Entonces valió verga? Sí, pero no me contesté al vato Pero ahorita, ahorita la solución es tan tranquilo Te dije, te dije cabrón Ya, no te viste, no vas a llegar tarde en la vida Tantas veces que he llegado tarde y yo No pasa nada Ok Estamos viendo las clases de baile para compa Magallanes El Kevin enseñándole El paso de las monas de Moreno Tren, tren, tren Tren, tren, tren Taca, taca, taca Agarra el cuerpo también El compa Dice El Magallanes Dile algo a la raza ahí Claro y no Qué triste Habla al respecto de tus clases de baile Kevin es un maestrazo de la tuba y del baile y Por eso es Kevin 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 Andabas con fundillo en el paso Mira wey, es que yo lo hacía así Muéstrale a la raza como le hacía Como arrancando la moto Como arrancando la moto Dale, 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 dale En las redes sociales En las redes sociales Ya quedó, ya todo el mundo sabe que el Magallanes hoy va a rifar con el bailecito El Magallanes 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 Pues ya acabamos de tocar Estuvo bien Perro el Palenque Y ahorita pues ya nomas ando acá con Con el compa Kevin Y el compa Maquito Vinimos por un poquito de cena Antes de partir a Vamos para México A Houston Vamos a cenar Las típicas quesadillas Ah no, vamos a ponerla en la plaza Puedo entrar a la plaza A ver es cierto Ya que sí Ah ya, ya No, vamos a ponerla en la plaza A ver es cierto Bueno, ayú A sobogar Pues llegamos al hotel Vamos a descansar un rato Creo que todo el día Quizás Quizás no Pero mañana vamos a Nesahualcóyotl Venimos por algo de alimento Con el buen Pekas ¿Qué hora? Ah, ¿no has gozado? Si, somos business Disque ¿Quien va a hacer el evento? Un choc Los países La plaza Te acercamos No me importa No crees No jodas ¡Antu es! No estás cansado Ya llegamos al evento Tratan como 3 horas Para que empecemos Y hay un montón de raza Ya llegamos al evento Tratan como 3 horas Nesa, vámonos ¡Arriba! 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 ¡Gracias Julián! Este, viejo, esto es un regalo para ti